de la historia de Godzilla King of the Monsters y Kong Skull Island. En esta historia, la lucha de la humanidad por su futuro pone a Godzilla y Kong en un curso de choque que verá a las dos fuerzas más poderosas del planeta enfrentarse en una batalla espectacular. La mexicana Eiza González forma parte del elenco que incluye a Demian Bichir, Millie Bobby Brown y Rebecca Hall, entre otros. Bueno, realmente yo me sentí muy orgullosa de ser parte de esta franquicia porque es una de las franquicias que llevan más tiempo en la historia del cine y siento que muchas veces vemos este tipo de películas en la magnitud de estas películas y nunca vemos realmente gente con las, mínimo yo nunca había visto a alguien que me reconociera en la pantalla. No hay muchos latinos en este tipo de proyectos. ¿Qué tanto tuviste en común o qué tanto le prestaste de la personalidad de Isa al personaje? Realmente Maya y yo somos muy diferentes. Maya es como muy, dice lo que piensa y no le importa la opinión de los demás y es un poco déspota, ¿no? Pero es muy divertida. Una última pregunta, ¿cómo describes en pocas palabras el año que acabamos de pasar de marzo a marzo, este año de pandemia? Digo, fue un año muy complejo para todo el mundo, no creo que alguien pueda decir que fue un año positivo en totalidad, pero me gusta sacar cosas buenas de cosas negativas y fue un año introspectivo para mí. Fue un año de mucho aprendizaje y de amor propio y de mucho crecimiento y de mucho más bien tomando como riendas en el asunto de qué quiero hacer con mi carrera de ahora en adelante y mi vida. Yo perdí familiares dentro de la pandemia y es bastante triste, pero bueno, hay que siempre mantenerse positivos y ojalá estamos viendo el fin del túnel por fin y ojalá la gente sienta más segura ahora que hay vacunas. Esperemos que sí, un gusto platicar contigo. Igualmente, cuídate.